Por la habitación Central Calle Abajo 11 de septiembre 40 años atrás Bajo las barras tiernas Del patio Yo escuché a mi padre guitarrear Tocaba a mi viejo Y sus amigos Su compadre Humberto Era el mejor Y esa noche De luna y de vino Sin querer dio vida a esta canción Sin querer Aprendí Esta canción Así me gusta Septiembre De arpa, guitarra Y pandero Y también con acordeón Les traigo Del barrio Pila Cogollos De tradición De arpa, guitarra Y pandero Y también con acordeón Les traigo Del barrio Pila Cogollos De tradición Lajaj decide Lajajajajaja Nostalgia de un rincón de Santiago, matucana y la quinta normal Cuando el aire era más puro y claro, y septiembre invitaba a cantar Allí mismo nació esta tonada, entre tanto guitarrero cantor En mi patio una noche estrellada, con mi padre cantando al amor Esa noche cantando al amor Así me gusta septiembre, de arpa, guitarra y pandero Y también con acordeón, les traigo del barrio Pila, cogollos de tradición Mario Rojas nos ha... Y también con acordeón, los traigo del barrio Pila, cogollos de tradición Y también con acordeón, los traigo del barrio Pila, cogollos de tradición